En su visita a Barranca Bermeja el pasado viernes, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, respondió así a la primera pregunta de la prensa local referente a la polémica obra del Parque del Agua. Tratado desde nuestro inicio de administración es evitar su liquidación, porque quien pierde, pierde la comunidad y prácticamente atrasaría el desarrollo de la ciudad. Esperamos respuesta en los próximos días en la mesa que se convidó al ejecutor y al interventor para buscar solución o un planteamiento que realmente permita culminar esta obra. El mandatario de los santandereros sostuvo que se han adelantado todos los trámites para superar los impases tanto jurídicos como de la misma obra civil y se comprometió en su gobierno a terminar esta obra. He buscado y dándole alternativas para que avance en las ejecuciones. Él ha hecho compromisos, desafortunadamente se han incumplido. Entonces hemos venido llevando todo a través de la vida legal, pero si en dado caso ya, se agote en todas las instancias, pues seguiremos interviniendo y procediendo como departamento y como institución para que también se culmine o haya una acción de cumplimiento frente a esta situación. El Parque del Agua es una obra adjudicada en el gobierno departamental de Richard Aguilar Villa, hermano del actual gobernador Aguilar Hurtado.